Estamos junto a todos los compatriotas festejando este verdadero hito histórico que es incorporar al sistema energético nacional al 100% la tercera central nuclear argentina. Acá lo tienen a Perón inaugurando a Tucha 1, ahí había comenzado la Argentina a desarrollar su plan nuclear. Y acá lo tienen una hoja después de este libro que han impreso, que han construido precisamente las autoridades nucleares, lo tienen a Néstor Kirchner lanzando nuevamente un plan nuclear para la Argentina. Estos son los hombres que quedan en la historia, los otros apenas se agotan en 5 minutos de televisión o una página de diario. Porque Argentina regresaba al lugar de donde nunca debió irse, figurar entre los 11 países nucleares que producen uranio enriquecido con una diferencia, eso sí, nuestro país es líder en materia de no proliferación nuclear, somos hombres y mujeres de paz, no le ponemos bombas nucleares a nadie, ni amenazamos con misiles nucleares a nadie. Nuestra ciencia nuclear está dirigida a obras como estas que están aquí. Yo le pido que abran bien los ojos, no estoy hablando de conspiraciones, no es un mundo de conspiraciones, no, eso díjenlo para las novelas de John Le Carré, es un mundo de intereses querido, de intereses que quieren que unos estén subordinados y los otros mandarnos y se enfrentan con gobiernos como este que no permiten que nadie le marque la cancha. No podemos permitir que nos trasladen conflictos o que intenten enfrentarnos entre los argentinos, por eso las dos cartas del Canciller ayer no son casualidad, porque en realidad prefieren una Argentina sin plan nuclear, una Argentina que no se desarrolle en el campo científico, una Argentina de bajos salarios, de mano de obra barata, una Argentina como la que tuvo que venir a levantar con apenas el 22% de los votos un 25 de mayo del año 2003, Néstor Kirchner. Estoy con mucho orgullo porque puedo ir a cualquier país del mundo, aún a aquellos países que de repente tienen cárceles clandestinas y a gente detenida sin proceso, puedo ir a países donde lanzan misiles contra poblaciones civiles, donde mueren niños, ancianos y mujeres, puedo ir a cualquiera de esos países, pararme enfrente y decirle que en la Argentina impera la ley. Este es el verdadero problema que hay en la Argentina, que antes gobernaban otros que no eran los que la gente votaba en cada elección, a punto tal que podían golpearle la mesa y hacerle volar los platos. La disputa de poder que en definitiva es una disputa de poder sobre qué pasa con ustedes, porque la disputa de poder no es a ver si manda más la Presidenta o manda más el empresariado. La disputa de poder es cómo les va a ir a ustedes, porque si mandan más los que tienen más, a todos ustedes les va peor. No es un problema entre el Presidente y los empresarios, es un problema de ustedes más que de los dirigentes políticos. Cuando me tocó la inmensa responsabilidad y el maravilloso honor y orgullo de ser elegida dos veces Presidenta por todos los argentinos, me propuse seguir la tarea de cambio de la Argentina que él había iniciado y en eso estoy y en eso estaré hasta el último día que sea Presidenta, trabajar, trabajar y trabajar para cambiar y seguir cambiando, porque mientras haya un pobre en la patria, mientras haya que seguirle pagando a un pibe la AUH en lugar de la asignación familiar de su padre porque consiguió trabajo en la fábrica, en el colegio, en la universidad, estaremos en deuda con los argentinos y mientras estemos en deuda con los argentinos la política tiene que seguir comprometida con los intereses del pueblo y los destinos de la patria. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina